Hola, soy Jaime Hasso de CG Preceptor y bueno, con este vídeo quiero compartirles un poco sobre los libros que me han ayudado a crear mi técnica. Yo creo que una de las preguntas que me han hecho durante muchos años es ¿cuáles son los libros que me han ayudado a hacer lo que hago? Y es una de las cosas que quiero compartir en este momento. Muchas de estas recomendaciones son por parte de otros artistas, parte de otros mentores, otras ya por mi influencia propia, pero bueno, quiero compartírselos para ver qué les puede servir. Y quiero con esto empezar por decirles que una de las cosas que yo trato de hacer y que empecé antes de dedicarme a la computadora es tener ese conocimiento básico tradicional. Es muy importante porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo en la computadora es lo mismo que estamos haciendo en nuestra mente. La computadora es solamente una herramienta que nos está ayudando a haber realizado todos esos cálculos y todos esos problemas creativos que resolvemos. Es por eso que, por ejemplo, una de las cosas principales que yo hice durante muchos años es aprender a dibujar. Yo creo que muchos de nosotros que nos dedicamos a esto, nos dedicamos porque ya teníamos eso que se necesita para esto, ¿no? Un poco de creatividad, esa chispa de creatividad, de saber dibujar, de saber armar, de saber hacer cosas, ¿no? Y en este caso uno de los primeros libros que les voy a recomendar pues es este, ¿no? Que es el cómo aprender a dibujar de Scott Robertson. Es uno de mis diseñadores industriales favoritos. Yo creo que su línea y sobre todo sus diseños futuristas son bastante, bastante buenos y me inspiran bastante, ¿no? Uno de mis géneros favoritos es el cyberpunk, ¿no? Como tipo Blade Runner y Scott Robertson para eso es uno de los mejores, ¿no? Y aparte este libro, bueno, les va a enseñar a hacer todos esos dibujos, ¿no? Y todas esas técnicas que él hace desde la simple línea y simples trazos es definitivamente algo que se los recomiendo y puedan y puedan practicar cuando sea necesario, ¿no? Para seguir mejorando su técnica. Otra de las cosas que yo creo es muy importante es, por ejemplo, para los que nos dedicamos al matte painting o a lo que sea ilustración, lo que tenga que ver con render e iluminación, somos y nos convertimos en cinematógrafos, ¿no? Con lo cual quiero decir que en realidad estamos con la responsabilidad de manejar la luz y las sombras para dar cierta estética y cierto mood, ¿no? Y en este aspecto la cinematografía es muy importante, la cinematografía tradicional es muy importante para todos los que nos dedicamos al CG, ¿no? Porque en realidad estamos utilizando la luz para nuestros beneficios, ¿no? Ya sea a la simple ilustración o al matte painting o al TD o al compositor, el saber de cinematografía nos va a ayudar mucho a mejorar nuestro ojo crítico y sobre todo artístico, ¿no? Uno de los libros que más me ayudaron en este aspecto se llama Pintar con Luz, ¿no? Painting with Light de John Alton. Este libro es de cinematografía y es precisamente la cinematografía más vieja, ¿no? De los años 30, 40, 50, donde el color no era lo importante sino el contraste, ¿no? Y eso es algo súper importante a todos los que nos dedicamos a esto, cómo aprovechar todos esos contrastes sin importar primero, sin tomar en cuenta, perdón, lo que es el color, ¿no? Primero vamos a resolver todos esos contrastes y este libro yo lo he leído como unas 10 veces a lo largo de mi carrera porque estoy entendiendo muchas cosas más y se me hacen mucho más claras, me salen mejor ideas con este libro. Definitivamente es uno de los mejores que tengo en mi colección, ¿no? Bueno, otro de cinematografía es este de cinematografía de Blaine Brown que es un poco acerca de la cinematografía más moderna, pero es increíble cómo después de leer estos libros y ver todos los ejemplos que contienen la información y las ideas que nos van a dar para nuestras escenas, ¿no? Es algo muy importante, ¿no? Ya que nos dedicamos a la cinematografía en CG, a la cual yo le llamo CG-matography, ¿no? Es esencial para nosotros. Otro de los libros que me ha servido mucho en mi carrera es este de Lighting and Rendering, ¿no? Sobre todo porque explica con muy buenos fundamentos todo lo que hace la luz y todo lo que hacen las sombras, cómo reaccionan unas con otras, todos los tipos de materiales, ¿no? Cuáles son las reacciones de los diferentes materiales a la luz. Esto es muy importante sin la ayuda del software, ¿no? Es muy importante ahora que casi todos los softwares son tan fáciles de usar con unos simples assets o bajarnos imágenes que ya están o escenas que ya están de alguna fuente con todo solucionado. Es muy fácil, ¿no? Pero en realidad no estamos entendiendo cómo está siendo o cómo está funcionando la luz, ¿no? Y una de las cosas que te va a hacer buen artista es precisamente tener esos conocimientos para que cuando tú tengas que de alguna manera en alguna producción solucionar tu misma escena que tarda tres horas en el render, que se tenga que renderear en solo 20 minutos, media hora, pero con otra solución que no sea de software o de Global Illumination, sino que sea manual y que tú tengas que definir todos esos rebotes a mano o dar un poco más de ayuda, ¿no? A todo lo que es la cinematografía. Para eso, este, este, pues ahora sí que este libro ha sido bastante útil porque me ha ayudado a entender todo eso, ¿no? De cómo reaccionan la luz y las sombras en los softwares. Este libro en especial no es de ningún software en específico, ¿no? Pero les va a ayudar muchísimo. Otra de las cosas que yo creo que los que nos dedicamos a la animación, a los efectos visuales, es entender el lingo, ¿no? O el lenguaje que se llevan los efectos visuales. Y para eso yo creo que muchas veces tenemos o caemos en muchas confusiones porque algún estudio le dice de una manera, otro estudio o otro artista le dice de una manera. Y bueno, hay que tener varias definiciones y sobre todo el lenguaje estándar, entenderlo, ¿no? Para eso yo creo que el libro de la Sociedad de Efectos Visuales es increíble, ¿no? Para precisamente vamos a entender las definiciones y los significados de cada uno de las palabras, departamentos, formatos. Es increíble, es como si fuera una biblia de los efectos visuales y tiene todo eso técnico que necesitamos en nuestra carrera, ¿no? Porque muchas veces vamos a tener que interactuar con otros estudios de cualquier parte del mundo, con otros artistas y así ya mantenemos un lenguaje estándar, ¿no? Y sobre todo pues es como responsabilidad de todo buen artista saber un poco y enterarte de lo que está pasando alrededor del planeta, ¿no? Y sobre todo cómo lo están llamando los profesionales. Otra de las revistas importantes en el medio de los efectos visuales es Cinefix. La pueden ver aquí en un formato muy peculiar. Es una revista cuatrimestral y en la cual, bueno, tiene todos los breakdowns de las películas más actuales, ¿no? Estos números de aquí ya son un poco viejos porque ahora ya son digitales también. Ya las pueden adquirir, la revista Cinefix se puede adquirir digitalmente en su iPad, en cualquier tableta, ¿no? Porque incluso es mucho mejor ahora porque ya tienen todos los breakdowns en videos y hay muchas veces que es información que no sale en ningún otro lado más que solamente en esta revista, ¿no? Y es solamente para gente dedicada a los efectos visuales, ¿no? Es todos los que están involucrados en ciertos proyectos nos hablan con detalle cómo hicieron ciertas escenas, ¿no? Yo creo que es una fuente de inspiración y sobre todo, bueno, pues para estar al tanto de todas las técnicas que se están utilizando en el cine. Como Mad Painter, uno de los libros que me ha gustado y uno de los pocos libros de Mad Painting que existen es este de El Arte Invisible de Craig Byron. Este libro es y habla solamente del arte de Mad Painting tradicional, ¿no? O sea, empieza a hablar de lo digital al final, pero en realidad habla de los protagonistas, ¿no? De los primeros Mad Painters tradicionales y tiene muchos, muchos ejemplos. Este, está un poco complicado aquí mostrarles este libro aquí por la cámara, pero es definitivamente como Mad Painter, este, es como, como un, 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 o sea, lo tienes que tener, porque en realidad la información y conocer un poco la historia del, del arte que hacemos, pues es también muy inspirador, ¿no? Para saber en realidad qué técnicas usaban, aunque fueran tradicionales, pues puedes, puedes este, tener muchísima inspiración basada en estos, en estos libros. Como, como artista también, obviamente estoy inspirado por otros artistas, ¿no? Por otros departamentos, por otros, por otros, este, estudios, ¿no? Siempre estoy en la búsqueda de seguir alimentando mi propia base de datos a base de colores y formas que veo en otros lados, ¿no? Y yo, por ejemplo, lo que hago es comprar muchos libros de arte, ¿no? Por ejemplo, este del arte cinemático de World of Warcraft, ¿no? Que Blizzard es uno de los mejores para este tipo de roles de fantasía, ¿no? Un poco estilizado, pero es uno de los estilos que más me ha gustado y sobre todo que me ha inspirado, ¿no? Y bueno, pues obviamente hablando de Star Wars, ¿no? Yo creo que los libros del making of, hay varios, hay varios libros. Por ejemplo, aquí les quiero mostrar, este es uno de los primeros libros que salió del Imperio Contraataca, este del arte del Imperio Contraataca y este es el making of del Imperio Contraataca. Tengo los libros de cada una de las películas y cada uno de ellos es diferente, ¿no? En este viene más storyboards y maquetas, en este viene la producción entera y te enteras un poco literalmente cómo funciona toda una producción, ¿no? Y yo creo que es muy, muy importante estar enterado de todo lo que está pasando en el cine y sobre todo tú como artista de efectos visuales, bueno, pues tienes que saber un poco cómo funciona todo en una producción, ¿no? Y es por eso que este libro yo creo que es uno de los mejores que tengo, claro, en cada una de las películas hay un libro individual, ¿no? Entonces se los recomiendo. Hablando un poco de la historia de los efectos visuales, bueno, también están los protagonistas, aparte de los artistas, los estudios, ¿no? Y uno de los estudios que siempre me inspiró muchísimo es Digital Domain, ¿no? Entonces tengo un par de libros de Digital Domain en sus tiempos, fue uno de las potencias, ¿no? En efectos visuales, este, y bueno, pues entre ellos, este, algunos, algunos de los más importantes directores fueron incluso dueños, ¿no? Como James Cameron fue dueño de Digital Domain por un tiempo. Entonces es importante también saber un poco de la historia de, como les decía, los protagonistas y ahora los estudios, ¿no? Y en este caso, pues también quiero compartirles, bueno, este, este es otro de Industrial Iron Magic, que es uno de los más nuevos que ha salido, el arte de la innovación. Este, bueno, a mí me, 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 me da, pues muchísimo gusto haber participado y todavía ser parte de este estudio que es en realidad el estudio que empezó todo lo que hacemos ahora, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, no sabe que Pixar era parte primero de Lucasfilm y después se vendió, ¿no? Entonces, de todo eso te enteras cuando empiezas a leer un poco de estos libros, empiezas a conocer nombres. Y es muy importante también, este, pues, pues, saber quién está haciendo qué o qué ha hecho qué precisamente para despertar un poco la curiosidad de qué quieres hacer, ¿no? ¿A qué te quieres dedicar? Bueno, pues, investiga quién lo hizo antes y cómo lo hizo y cómo se desarrolló eso que estás haciendo ahora precisamente para tomar ventaja y poder mejorar en lo que haces. Uno de mis, ahora sí que héroes es John Knoll, que tengo la oportunidad de trabajar con él ahora. Aparte de uno de los mejores supervisores de efectos visuales del mundo, su capacidad artística y su capacidad técnica es algo que muy pocas veces he visto o podría decir que solamente lo he visto con él, ¿no? Y este, y él escribió este libro que es, este, creando los mundos de Star Wars en 360 días, ¿no? Aquí lo que él hace es compilar un poco todas las películas de Star Wars con, con fotografías inéditas y sobre todo fotografías de set y, y este, HDRs que él tomaba. Y él explica, bueno, de otro punto de vista, del punto de vista de un VFX Supervisor, él, él, él explica un poco el proceso de todas las películas y la diferencia entre todas las películas a lo largo de todos estos años, ¿no? Entonces yo creo que es un muy buen, muy buen libro para adquirir. A mí, aparte de, 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 de estar trabajando en la computadora, pues siempre todavía me gusta aprender incluso del arte tradicional, ¿no? Yo, por ejemplo, James Gurney es uno de mis pintores de, de fantasía favoritos, ¿no? Y les recomiendo definitivamente este libro de color y luz, porque él explica una manera de, 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 de pintar, este, luz, pues, pues de una manera muy diferente, ¿no? No hablando nada de tecnicismo, sino es más, más este visual, ¿no? De, 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 de percepción. Y yo creo que este libro, y siga, por ejemplo, muchos de sus, de, 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 de sus, de sus pinturas, muchas son súper reales, ¿no? Este, este, la técnica que él hace es, es como, como si fuera casi, casi fotografía, ¿no? Es, es definitivamente uno de los libros que, que de repente, este, agarro para, para, para obtener un poco más de, 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 como de datos, de, de un, de un experto meramente artístico, ¿no? Nada, nada, nada técnico, ¿no? Entonces se lo recomiendo. Tengo un par de libros, de, de fotografía, ¿no? Una de las cosas, como, como hablé de cinematografía, si, si quieres, en realidad, apartarte ahora sí que de la competencia, tienes que dominar la fotografía tradicional también, ¿no? Porque esto te va a ayudar y te va a abrir una, una nueva perspectiva, ¿no? Vas a, vas a entender muchas, muchas cosas que no veías antes, ¿no? Por ejemplo, ahora estás viendo a través de un lente y vas a, a conocer cómo, cómo reacciona la luz a través de ese lente si pones estos parámetros aquí o si cambias este tipo de película acá. Entonces, yo lo que hago también es, de repente, junto muchos libros, por ejemplo, de, de fotografía tradicional, ¿no? Yo, este, a veces me voy a los, a los flea markets o a las librerías de aquí de San Francisco y, y empiezo, empiezo a buscar, ¿no? Y, por ejemplo, este es uno de, de varios libros que tengo de fotografía que me gusta, me gusta tener, este, de, como, soy mad painter y me dedico a, principalmente a cityscapes y environments, pues me gusta buscar este tipo de libros, ¿no? Que hablan como de, 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 de ciudades, esto es, es, es fotografías como de, de la era de 1920, 1910, ¿no? Entonces, son fotografías, este, en blanco y negro, obviamente, y, y, y con base a los mismos, a los mismos métodos de cinematografía, ¿no? A, apoyarse de las, de la luz y sombra y de los contrastes, ¿no? Que es, al fin y al cabo, lo, lo que hago ahora, ¿no? Para, para hacer eso. Entonces, yo, de repente, también, mis, mis, este, bases de datos o fuentes de inspiración no son precisamente un libro de CG o render, sino también de fotografía o pintura, ¿no? Como se los he demostrado. De, de, de la sociedad de efectos visuales te va a llegar gratis, ¿no? Tiene muchas, muchas ventajas el ser parte de la sociedad porque tienes un network importantísimo, literalmente, con los, con los artistas y estudios más, más importantes a nivel mundial, ¿no? Entonces, no solo es la revista uno de los pros, sino que en realidad te van a invitar a, a, a diferentes eventos y tienes, tienes, este, oportunidad de asistir a conferencias muy importantes que te sirven muchísimo para, para prepararte más, ¿no? De los principales libros de Mad Painting, los hizo Ballistic Publishing. Ya hace, hace varios años empezaron a sacar varios. Yo aquí tengo dos, el de Mad Painting, The Artist, el de Artist, Mad Painting 2. Tengo el 3, tengo el 4. Y bueno, son, son muchísimos, muchísimos artistas, ¿no? Es un compendio de varios artistas mostrando diferentes técnicas y diferentes estilos de Mad Painting que sirven mucho como referencia visual, ¿no? Entonces, también se los recomiendo. En general, libros del arte de, como este de Ghost in the Shell. Tengo libros como el arte del episodio 7 y, bueno, como el arte de Rogue One. Todos estos libros son, son meramente para pura inspiración, ¿no? Y es precisamente esa inspiración que agarro de otros artistas, el saber cómo ellos, con una misma tarea de decir, ¿saben qué? Vamos a renderear o vamos a diseñar una nave. Cómo cada uno de nosotros como artistas tenemos una solución diferente para todos esos problemas creativos, ¿no? Y es el ver todos estos artistas y sus soluciones, la cual nos alimenta también esa base de datos que tenemos en nuestro cerebro para ir precisamente agregando, agregando pisecitas. Y a la hora que necesitemos crear una solución en algún problema creativo, bueno, ya tenemos más experiencia visual y, sobre todo, una base de datos mucho más amplia que podemos mejorar en todo, ¿no? Entonces, es al igual que la música, ¿no? El ser buen músico es practicar y seguirte inspirando y escuchando música. Bueno, pues, para nosotros nuestro trabajo es meramente visual, ¿no? Tengo más libros, por ejemplo, pues, claro, técnicos. Como todos trabajamos ya en software, pues, hay que entender un poco más la metodología del trabajo y, sobre todo, el medio en el que estamos o la herramienta que estamos utilizando, ¿no? Que son los softwares, ¿no? Pero, bueno, de eso no quise hablar, quise hablar más bien de cómo yo entreno mi base de datos personal, ¿no? Y cómo entreno mi ojo artístico y mi ojo crítico, ¿no? A lo largo de los años he venido juntando más que estos libros, pero yo creo que estos son algunos de los ejemplos de los libros que más me han ayudado y que todavía sigo viendo de vez en cuando.